Muy contenta, porque estamos a punto de comenzar nuestro reencuentro 2015 de exalumnos de ADA aquí en Perú. Elegí ADA porque me daba un conocimiento mucho más sólido del que, digamos, tenía a nivel local. Es una de las escuelas top en el programa de finanzas a nivel mundial, por lo cual la decisión era muy sencilla. Recuerdo, pues, muchas alegrías, buenos momentos, bastante esfuerzo, mucho trabajo en equipo y, sobre todo, amistades de toda la vida que siempre los voy a tener aquí en el corazón. He conocido, he estudiado y he trabajado con gente de cultura muy diferente. He estado en grupo con alemanes, con asiáticos, con latinos, con americanos, con sud-europeos. Y esto te ayuda mucho a ver cómo la gente entiende el negocio. Ahora el Perú es un país muy interesante para las oportunidades que tiene. También pienso que la formación que tuvimos en ADA tiene muchos beneficios para empezar acá, trabajando como emprendedor, pero también en empresas. La experiencia durante ese año, no solo de conocer a buenas personas, tener una institución académica de primerísimo nivel. Me ha permitido aprender muchísimas cosas en la parte de finanzas y me ha permitido desarrollarme como profesional. Entonces, ADA, en definitiva, ha sido una gran experiencia. ADA es importante para mí porque me ha dado muy buenos amigos. Al día de hoy creo que entre los top 10, por lo menos hay un 4 o 5 personas de ADA. Mi nombre es Mario Arista, yo soy de ADA. Yo soy Eber Velázquez y yo soy de ADA. Hola, mi nombre es Jesús Carpio, yo soy de ADA. Esme Hassan o Ana de ADA. Yo soy Alessandro, yo soy de ADA. Hola, soy Analia Chumo y yo soy de ADA. Hola, soy Betty de Perú y yo también soy de ADA. Hola, soy Lisette Almanza y yo también soy de ADA. ¡Yo soy de ADA! ¡Gracias!